Yo no veo el futuro No quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy Ahora, en este momento viví Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Lo que yo no quería saber De mí Tenía miedo sentir Pero tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi corazón MiMaduse Amén Mi59 Mi vida yo, trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla, que eres un ángel que alumbra mi corazón. Mi amor. Mi amor.